¿Qué onda gente? ¿Cómo anda? ¿Cómo se encuentra el hermosísimo día de hoy? Hoy amigos, sí, estamos... no saben cuánto me pidieron esto y acá lo traje reaccionando amigos a NASCAR O como les decía yo antes, NBSCBR Literalmente antes no sabía cómo se decía Y pronunciaba todas las letras así hasta que me dijeron, che, se dice NASCAR Y yo, aaaah, mirá Así que bueno gente, hoy estamos reaccionando por primera vez, tú me van a decir Sí, pero ya escuchaste NASCAR, no, bueno, escuché A Baby J por separado y a Kid Poison por separado, ahora vamos a escucharlo juntos Así que bueno, es la primera vez que los escucho juntos, por eso reaccionando a NASCAR por primera vez Nada gente, tanto a NASCAR que voy a pedirles por favor que me sigan en Instagram para no perderse de nada Literalmente ahí subo todo cuando prendo stream, cuando subo video que es muy importante A ver si tú no notifica, así que si me pueden ir a seguir ahí, de verdad, se los recontra agradecería También recuerden gente que tiene abajo en los comentarios y en la descripción la playlist que creé Con todas las reacciones que hice a todas las canciones, a todo el trap chileno que está buenísimo gente De verdad, no se lo pierdan, vayan a verlo Ah gente, quería decirles también que creé una playlist en Spotify con todo, bueno, el contenido de todas estas canciones Del trap chileno y la voy a hacer colaborativa para que todos puedan poner las canciones que quieran Obviamente ambientado al trap, al género chileno Así que bueno, yo también las voy escuchando, las voy conociendo Así que la tienen en la descripción y la tienen también en los comentarios Vayan a seguir la playlist Ahora sí gente, pasamos, no sé si dije, pero bueno, lo digo ahora Traje a Hell, que me lo recontra pidieron Y Moonlight, que Moonlight me las tienen recomendando por ahí, no fue la más recomendada Hell explotó, pero dije, bueno, vamos a ver qué onda Hay muchas canciones, hay varias y quiero reaccionar Yo sé que en realidad ya no suben canciones a NASCAR Está inactivo el grupo hace un año me parece Pero bueno, vamos a escucharlas que igual siguen haciendo joyitas Joyitas, bueno, no las escuché Pero como son ellos y la calidad que tienen ellos Me imagino que debe ser, nah, sí Bueno, Hell en realidad es parte de un álbum Fue la que más me recomendaron, así que creo que debe ser como la más detonante La más estatal, así que bueno, no más largo Empezamos 3, 2, 1, Hell, arranca Sonica ahí abajo, tirándome el E7 de Fortnite, clave Ok Atentos, eh Eh, lo siento, sé que estamos muy distantes Quizá lo nuestro ya no suene interesante O nos ha muerto en la zona de desnudarte Pero cada vez que pienso siento que haya sido tarde Está jugando, confiando de lo que vivo El día que no hicimos, amigo Eh, la escuché, amigo, la escuché A ver si dice eso, la parte Si, sabía papá En algún lado la escuché Nunca, no, van a decir Ya la escuchaste No vale, no es una reacción No, yo estoy casi seguro que me la habrán puesto en algún stream Como hacen siempre Como me pasó antes con Baby J Que bueno, justo ahora está cantando Baby J Pero que me la ponen en el stream Y yo no la escucho exactamente No estoy prestando atención Y me la ponen de fondo Y quizás alguna partecita se me queda Por eso me sonaba familiar cuando arrancó Y dije Amigo, esto me suena Tremenda canción Tremenda canción No la escuché nunca atento, gente Siempre sonaba un poco de fondo Y me quedó esa partecita Viste que partecita es que te quedan Pero nunca la escuché bien Así que bueno, le estoy prestando atención Arrancó Baby J Nasi Baby J Detorante Qué clave que es, bro Qué clave que es, bro Recuerdos de aquella vez Cuando estábamos los dos De muerto sin temor Solo en la habitación Mirándonos Eo, está buenísimo Amigo, no quiero pausar la canción Estoy como re atenta Ahí escuchando No sé si esta gel Es solo de Baby J Porque no me parece escuchar a Kid Poison todavía A no ser que yo como boludo Ya lo haya escuchado Y no me dé cuenta Que puede ser una opción Pero no lo escuché por ahora Igual, ojo Queda todavía menos de mitad de canción Puede que aparezca Hasta acá, amigo Viene épica la canción No quiero pausarla O sea, me gusta tanto Que no me dan ganas De pausarla Quiero escucharme Quiero quedar escuchando la canción Antigua, ¿me entienden? Ojo Puede ser la entrada de Kid Poison ¿No? O vuelve a cantar BJ Qué momento tan raro, amigo Bueno, no sé quién está haciendo Los coros de atrás Parece que termina, amigo Pero falta Ah, no ¿Por qué se termina acá? Eh, lo siento Sé que estamos muy distantes Quizá lo nuestro Ya no suene interesante O nos ha muerto La gana de desnudarte Pero cada vez que pienso Siento que ya se hizo tarde Estás jugando Confiando De lo que digo Ahora maldito el día Aunque lo hicimos, amigo Quizá todo es destino Quizá nuestro Amigo Tremenda canción Tremenda canción Ese efecto que acaba What the fuck Qué canción tan rara igual Es muy buena Pero rara al mismo tiempo Porque si iba terminando Parecía que terminaba Y ahora pusieron esta parte Como de la voz distorsionada Que está buenísima Le da otro toque Y la hace mucho más única Pero amigo Es loco Tipo Porque es especial ¿Me entienden? Tipo No había escuchado eso No había escuchado eso nunca Muy buena canción Muy buena canción Se me hizo tan cómoda Que no quería pausarla Quería escucharla De principio a fin Sin pausarla Sin pausarla Porque me gustó mucho Muy buena canción Lo que sí Pónganme en los comentarios Yo sé que soy medio tarado A veces Medio boludo Y no me pareció escuchar A Kid Poison ¿Puede ser que esta canción Sea solo de Baby J? ¿Es posible? O quizás sonó Kid Poison y yo no lo escuché O mi cerebro está en otra Puede ser que pase Lo más peor es que haya pasado eso Pero igual déjenme en los comentarios Si era solo de Baby J O sonó Kid Poison Y yo como un boludo No lo escuché Nada gente Ahora pasamos a Moonlight Que acá sí tenemos videoclip Antes de ser la ilustración del álbum Y acá en Moonlight Tenemos videoclip Así que vamos a ver Sus bellas caritas No, vamos a verlos A ellos romperla también Así que bueno Arranca 3-2-1 Moonlight Son cortas Son canciones cortas Eso me llama la atención Pero a ver Va, 2 minutos 10 Es una canción normal Pero digo Hay canciones más largas Race Team NASCAR Moonlight Ok Me gusta la ambientación Del videoclip Ese es Baby J Sí, sí No lo digo Porque lo vi Lo digo Porque lo escuché Lo reconocí Por la escucha De Baby J Y esa voz Amigo Es Mípica Me gusta el videoclip Me gusta como está Así ambientado Ahí arranca Arranca Ah Amigo arrancó En la mitad De la ca... What the fuck No, estos chabones son... Ah no Estos chabones son épicos Pero son únicos Amigo Acaba de arrancar En la mitad De la canción El beat y todo Entró a la base Todo en la mitad De la ca... Por lo general Son unos segunditos De traducción Y arranca... No, estos chabones son únicos Únicos Completamente únicos Nunca había escuchado Algo así Nunca Ahí se equipó Igual está diferente Amigo Amigo Ya está por terminar What the fuck Amigo No, estos chabones Son únicos Canciones totalmente únicas Al Kid Boy Se lo escuché Medio diferente O sea Yo en tu carita Esa canción La había escuchado De un modo Y acá como que Me pareció Que sonó Medio diferente Quizás puso La voz más aguda Para mí fue eso Amigo Qué buena canción Y qué rara Amigo Tienes canciones Re raras Re raras Pero únicas Raras Pero Sin palabras Amigo Completamente sin palabras No lo había escuchado Nunca juntos Yo sé que entre ellos Separados Tienen muy buenas canciones Muy especiales Muy únicas Pero juntos Increíble En las redes sociales Para no perderse nada Y si les gustó Me pueden apoyar Con un burla Like Suscribirse Activa la campanita Si son nuevos Y compartilo Con sus amigos Que también eso me apoya Muchísimo Y nada gente Ahora sí me despido Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos En el próximo video Bye bros Tienes canciones Tienes canciones